¿Qué es la mujer? Yo también te quiero decir algo, si por ejemplo una mujer se te acerca a ti y te dice, ayúdame porque tengo una situación de violencia de las mujeres en mi familia, tú dile que sí, porque sabes que tú nunca vas a estar sola, las mujeres vamos a estar atrás de ti, siempre vamos a estar contigo. Yo diría que para mí es importante decirles a todas las niñas y adolescentes que no es normal que las personas nos maltraten. ¿Qué es la mujer? Pues decirle a las niñas que no se dejen de nada lo que les digan y que si están en peligro o en acciones de violencia, pues que pidan ayuda a alguien que conozcan o a alguien más cercano. ¿Qué es la mujer? Los niñas no saben exactamente cómo nos sentimos y qué es lo que nos está pasando, entonces nadie te puede decir si tu dolor, ay, es muy poco, estás exagerando, porque es tuyo, no de nadie más. También, este, no se queden calladas porque realmente en una relación, por ejemplo, pues que te quiera callada no es amor, simplemente es violencia. Para decirles a todas las niñas y mujeres y adolescentes que también no estén solas y que si se sienten mal tienen que conversar con una persona porque hay veces en las que te guardas tanto algo y pues explotas y pues tienes que alzar tu voz y decirle a las personas qué es lo que sientes. Y qué quieres que quieres que se cambie. Y yo creo que, pues debería haber algo para no, este, cómo decirlo, como para que no se expanda más este problema. El mensaje que yo quiero dejarles es que por nada del mundo se queden calladas ni estén soportando esa situación y que no tengas miedo ni pena de buscar una persona que les ayude a denunciar. Si en este caso son niñas, si son mujeres adultas, pues ir directamente a denunciar o si tienen miedo ir a una, con una persona que les dé el valor para poder hacerlo.